Mario en tu radio No sé, pues se posesionó como alcaldesa a dos, ¿cómo asume este reto? Bueno, importante aclarar que esto es únicamente frente al proceso de revocatoria que se adelanta en relación con la alcaldía municipal y que nuestra competencia es únicamente garantizar los derechos de las partes en el proceso que se va a surtir. ¿Se siente cómoda, ministra? Claro, es un encargo del gobierno nacional y lo estaremos desarrollando con la competencia y con la tranquilidad para las partes. Ministra, se reunió usted con el comité, ¿cómo le fue con el comité de revocatoria? Bien, es el procedimiento que la ley establece, que es reunirse con las partes, también nos reunimos con la registraduría, con el secretario de salud para hablar de lo concerniente a los protocolos de bioseguridad en el proceso que debe surtirse. Y en términos generales lo que estamos haciendo es cumplir con las disposiciones normativas.